Hola muchachos, Sanchele a la Ingata como ustedes saben Siento que ya no me duelen tus desprecios y mentiras Desde hoy te digo mi vida, que esta es mi última caída No volverás a encontrarme, bien entrado en la botella Porque desde hoy te he olvidado y he encontrado nueva estrella Hoy por fin se te acabaron las ganas de andar por ahí Me pides que te perdone y no puedo perdonar Ahora me busca de nuevo a quien te pueda aguantar Con la basura que cargas, jamás lo vas a encontrar Pa' que lloras mamacita, si así lo que hiciste Toma bien este consejo, no lo vayas a olvidar Lo que uno siembra, cosecha y te puede ir muy mal Vete yendo despacito para que te vaya bien Y no empieces con engaños, porque así te lleva el tren Hoy por fin se te acabaron las ganas de andar por ahí Me pides que te perdone y no puedo perdonar Ahora me busca de nuevo a quien te pueda aguantar Con la basura que cargas, jamás lo vas a encontrar